Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, muchas felicidades MC, usted hace falta o yo, usted hace mucha falta, más berracos como usted en esa vida, lo necesitamos, ya casi estamos por volver y podemos disfrutar juntos momentos inolvidables y poder celebrar su cumpleaños, porque de verdad no sabe cuánta falta me hace. Lo lleno de picos. Lo lleno, pleno de zafiros, diamantes, rubíes y esmeraldas. Ofreciéndote afecto y apoyo en todo el camino. Sonríe siempre, que nosotras estaremos a ti pendientes de tu hermoso llueve. Feliz cumpleaños Andrés. Te envuelvo en unas cajas muchos abrazos y dulces besos que te llegarán desde mi corazón. Te quiero mucho, coro. Feliz cumpleaños Andy querido, sabes que te quiero muchísimo desde hace tantos años, eres una persona especial para mí, para toda mi familia. Deseo que cumplas muchos años más, que sigas siendo tan feliz como hasta ahora, que tus sueños se sigan realizando. Gracias por ser mi amigo, me siento muy afortunada de tenerte como amigo. Ya sabes que cuentas conmigo y que siempre voy a estar ahí para apoyarte. Te mando un beso muy fuerte y te deseo lo mejor de la vida. Te quiero. Hola Andrés, soy Mari Carmen. Deseo que pases un día genial junto a todos los tuyos. Pásalo en grande en tu día. Feliz cumpleaños desde España. Ya sabes que por aquí también se te quiere muchísimo. Una cosita, agradecerte las tremendas actuaciones que nos regalas siempre. Bueno, yo ya contando los días para verte en tu nuevo proyecto, Las Amazonas. Bueno, feliz cumpleaños, que tengas un día genial. No cambies nunca porque eres una persona maravillosa. Y muchos besos. Mi querido Andrés Palacios, estás cumpliendo un año más de vida. Y la verdad que espero que te lo celebren como te mereces. Porque vas a ser un chavo muy trabajador, muy emprendedor. Que aparte me da mucho gusto que estés en Televisa. Y ya te cambiaste por este lado. Y ya vas a estar en Las Amazonas con Chava Mejía. Y bueno, te va a ir muy, muy bien la verdad. Porque es bueno siempre cambiar, ¿no? Pero no cambies de familia. Bueno, eso tienes que seguir. Es una familia muy bonita. Y bueno, yo lo único que te quiero decir es que sigan los éxitos. Que cumplas muchos, muchos más. Que Dios te llene de felicidad. Que te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo. Felicidades. Hola Andrés, soy Sol. Te saludo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. En tu cumpleaños deseo hacerte llegar todo mi cariño. Que Dios te acompañe y la vida solo te dé felicidad. Deseando a una persona hermosa un día maravilloso. Feliz cumpleaños. A mi bombón, adorado. Que tanto extraño, que tanto quiero. Muy feliz cumpleaños. Que tu adorada familia te festeje como se debe. Estoy a punto de entrar a escena. Estoy ya en el Teatro Aldama. Pero no quería pasar este día sin decirte lo mucho que te quiero. Y que eres uno de mis mejores amigos. Aunque no te vea mucho, eso está muy mal. Bombón, te quiero con todo mi corazón. Feliz cumpleaños. Hola Andrés, muchas felicidades. Que cumplas muchos, pero muchos años más. Te lo deseo de todo corazón. En compañía de tu familia hay amigos. Quiero decirte también lo mucho que significas para mí. Me enamoré de ti en amor en custodia. No sabes cómo lloré. Sufrí, pero lo mejor de todo era verte. Llevo 11 años admirándote. Y sigo lo más cerca que puedo tu carrera. Además, gracias a ti, conocí a unas personas maravillosas. Que son las palacianas. Estoy feliz en este grupo. Te deseo mucho éxito en las Amazonas. La voy a ver. Regresa a Televisa nada más por ti, ¿eh? Únicamente por ti. Desde Puebla, tu admiradora que te ama y defiende, Leti Cortés. Adiós. Besos. Oye, pues, Conchi. Me toca felicitarte por tu nomástico. Pero qué fantástico, weón, coleado. Bueno, nada, decirte que eres la raja y que te quiero mucho, mucho, mucho y que me parece increíble lo que hace acá en México. La familia, usted el trabajo y todo muy bien. Mándale millones de besos y que a veces, aunque usted sea tan tonto como un perro nuevo, yo le quiero. Le mando besos, besos y que cumpla muchos años más rodeado de la gente que lo amamos. Chao. Hola, Andrés. Un saludito desde España, Tenerife. Soy Belén. Discúlpame en la voz. Es que estoy algo malita. Pero no podía dejar pasar esta oportunidad para felicitarte un día tan especial. Feliz cumpleaños. Que cumplas muchísimos más y que yo los vea. Te deseo lo mejor y todo el éxito del mundo. Eres un gran actor. Me pones los pelos de punta en cada actuación. Y bueno, como ser humano, eres increíble. Me he sentido tratada de fábula por ti. Muchísimas gracias. El verano del 2015 no lo olvidaré en la vida. Andrés, eres fantástico y te llevo grabado en mi corazón. Bueno, estoy detrás de todo el trabajo que haces. Y pendiente, aunque estemos tan lejos. Bueno, que estoy deseando que llegues a España. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Y voy a mandar todas las revistas que se publiquen algo que hable de ti. Así que, chicas, preparados porque esto creo que va a ser fuerte. Andrés, vas a hacer un boom. Felicidades de nuevo. Y hasta siempre, mi rey. ¡Hermano! Hermano, te mando un abrazo enorme. Un abrazo de esos bonitos que sabes dar tú. Y que sabes ser tan buen hermano, tan buen amigo, tan buen padre y tan buen todo. Sabes lo muchísimo que te quiero y lo afortunado que me siento de estar en tu vida. Y de que llevemos tantos años de amistad. Y de querernos tanto. Gracias por dejarla compartir conmigo. Te quiero muchísimo y te deseo todos los años de felicidad del mundo. ¡Te quiero! ¡Te quiero! Hola, Andrés. Soy Abigail Valle de San Pedro, Sola, Honduras. Quiero desearte que tengas un feliz cumpleaños. Que este día esté lleno de bendiciones de parte de Dios para ti y para toda tu familia. Eres una persona muy especial para mí. Lo mejor que me ha pasado en la vida es haberte conocido a través de la pantalla de un televisor. Desde ese día, supe que serías mi amor platónico para toda la vida. Eres como el sol que alumbra mis días oscuros. Eres muy especial, Andrés. Como siempre he dicho, tu físico me encanta, pero tus acciones me enamoran. Cada vez que veo cómo apoyas las causas de la naturaleza, de los animales, cómo apoyas a las personas, y cada vez me convenzo más que eres el ser humano más hermoso que hay en el mundo. Nunca cambies. Te amo, mi hermoso. Amigo, muy feliz cumpleaños. Sabes que te quiero, que te adoro desde hace muchos años. Me da mucho gusto que estés en este momento de vida tan increíble. Y espero que seamos amigos muchos años más. Te deseo lo mejor este año. Y te mando besos y abrazos. Hola, Andrés. Feliz cumpleaños. Te mando un abrazo muy, muy grande, con mucho cariño y muchas bendiciones para ti en este día. Deseo que recibas mucho amor como el que tú nos das. Gracias por tu entrega, tu sonrisa, tu talento, por todo, 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 todo lo que haces por nosotros. Deseo que este sea un gran año. Sé que así será y que vienen cosas muy buenas para ti. Te mando muchos besos, bendiciones y que te la pases muy, muy bien. Te queremos mucho y gracias. Hola, mijo. Te mando un abrazo tototote y te deseo lo mejor en este cumpleaños. Y queremos, te quiere también felicitar Ponciano. Aquí está Ponciano. ¿Dónde está? Bueno, ahí está, mira. Ahí está Ponciano. Dice que muchas gracias y muchas felicidades. Te mando un abrazote, pues, y pásala de poca madre. Muchas, muchas felicidades, mi bombón Andrés Palacios. Te quiero desear un feliz cumpleaños, que te la pases feliz, lleno de bendiciones y amor. Te quiero mucho. Soy Lili de San Diego, California. Esperemos verte muy pronto en la novela. Te quiero. Gracias por todo. Eres un amor, mi bombón. Muchas, muchas felicidades. Te ves guapísimo. Entre más pasan los años, mejor. Te quiero. Te adoro. Querido Andrés, muchísimas felicidades este cumpleaños. Felicidades porque has logrado muchísimas cosas y las vas a seguir logrando. Continúa con esa sonrisa bellísima, con esos ojos hermosísimos. Y te quiero y te deseo lo mejor. Hola Andrés, soy Angie de León, Guanajuato. Quiero deserte un feliz cumpleaños. Que en este nuevo proyecto te vaya muy bien. Espero sigas cosechando muchos éxitos. Muchas felicidades. Te mando muchas bendiciones. Y que te deseo lo mejor hoy y siempre. Muchas felicidades. Pásatela muy bien. Bye. Besos. Mi querido Andrés Palacios, nada más te quiero felicitar. Mandarte un abrazo muy grande. Sabes que te quiero. A ti y a toda tu familia. Que la pases increíble en este cumpleaños. Y cuando sea grande, quiero ser como tú. Te mando un abrazo, amigo. Yo, Elaine de Brasil. Ahora no estoy más con mi amiga Azuzutelis. Que está en el cielo. Pero está contigo siempre. Quiero desear muchas cosas. Porque tú eres muy especial. Principalmente, sí. Para mi amiga Azuzutelis. Para mi amiga Azuzutelis. Que donde esté. Yo no sé hablar. Especial. Está muy contenta por tus logros. Sí. Los sueños de Azuzutelis. Es que tú estuvieras en Telefisa. Y estamos llenos de ansiedad para las Amazonas. Sí. Pero yo quiero desear todo de bueno. Que todas las cosas buenas estén contigo siempre. Y gracias, gracias, gracias por siempre. Por tu cariño con mi amiga. Y ahora. Estoy aquí como tu fan. Conociendo tu trabajo. Y te queriendo mucho bien. Entonces, deseo todo de bueno. Feliz cumpleaños. Mucha salud. Mucho, mucho, mucho trabajo. Y muchas cosas buenas. Porque tú mereces, ¿sí? Super beso. Y te quiero mucho. Desde Brasil. Besos. Querido. Mira dónde estoy. En un lugar loquísimo. Desde donde te deseo un super cumpleaños. Que la pases increíble. Que seas muy feliz. Que se cumplan todos tus sueños. Te mando un abrazo gigantesco. Bye. Hola, mi querido Andrés. Soy Mili. Soy de Veracruz. Quiero desearte un muy feliz cumpleaños. Que lo pases rodeado de todos tus seres queridos. Te quiero mucho. Recibo un fuerte abrazo. Y muchos, muchos besos. Querido Andrés. Sabes que te quiero mucho. Y te mando besos y abrazos. Que te digas un super feliz cumpleaños. Y bueno, ya sabes que me da muchísimo gusto. Todo lo que has conseguido últimamente. Protagonista aquí. Protagonista allá. Y de un lado para otro. Amigo, pásenla super bien. Muy feliz cumpleaños. Te mando muchos besos. Tu fan de Costa Rica te desea muy felices cumpleaños. Pura vida. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, beautiful Andrés. Happy birthday to you. Papacito, te deseo que sea un año lleno de bendiciones, de éxito. Que este proyecto que comienza sea el mejor de tu carrera. Que tu familia, tus hijos sean hermosos. Que tengas una familia siempre unida. Que la vida te llene de bendiciones. Porque te mereces eso y mucho más. Gracias por siempre recibirme con la sonrisa. Por ser un dipaso. Y así que te deseo siempre lo mejor. Te quiero mucho Andrés Palacios. Mua. Mua. Gracias por compartir tu talento y tu carisma. Gracias por hacer parte de nuestras vidas. Y no día de hoy, muchas bendiciones. Feliz cumpleaños. Que tú tengas mucha paz, mucho amor y mucha alegría en tu vida. Muchos y muchos besos del Rio de Janeiro, Brasil. Hola Andrés, nada más te queríamos. Desear feliz cumpleaños y que te la pases muy bonito. Te queremos. Hola Andrés, pásatela. Increíble, te queremos y recordamos siempre. Hola Andrés, feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Besos. Bye. Bye. Mi querido Bombonis. Este es un mensajito que te quiero mandar por el día de tu cumpleaños. Sabes que te quiero con todo mi corazón. Que te adoro. Que eres parte de mi vida, tú y tu familia. Que siempre te he adorado. Que desde que te conocí me haces reír muchísimo. Que eres una persona talentosa. Que te adoro. Que eres una persona llena de carisma. De buenas cosas. Una gente que tiene siempre buenos comentarios. Eres un niño educado. Padre de familia. Un marido maravilloso. Un súper amigo. Todos te queremos. La gente tiene puros buenos comentarios de ti. Sabes que te llevo en mi corazón. En mi alma. En mi familia. Bueno. Lo único que te puedo decir es que cuentas conmigo para siempre. Y que espero que este cumpleaños sea uno más. Y yo estar siempre, 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 siempre a tu lado. Para festejar contigo todos los años que puedas estar aquí. Y yo a tu lado. Te quiero. Te adoro. Te respeto. Te admiro. Y sabes que cuentas conmigo siempre. Y que por todos los años que llevamos juntos de conocernos y todos los que faltan, vamos a estar siempre juntos. Te quiero, mi amor. Pásatela muy bien. Te adoro. Muchas felicidades, amor. Chilaquil. Hola, mi Andy. Habla Ale Romero. Soy Andrés Palacios, Colombia en Twitter. Y una vez más celebro contigo otro año que te da la vida. Así como celebro siempre con muchísimo orgullo cada uno de tus logros. Te deseo todos los éxitos de este y de todos los mundos. Y no solo por ser tu cumpleaños, ¿no? Sino en todos tus días. Desde Bogotá, Colombia, te mando un gran abrazo. Que disfrutes tu día. Te quiero. ¿Qué haces, loco? Aquí desde casa, desde la trinchera, aprovecho esta oportunidad para mandarte un beso grande. Un abrazo gigante, bien apretado, sentidor, de corazón a corazón, para decirte, para desearte el mejor de los cumpleaños. Brindo por muchos años más, llenos de familia, hijos, animales, éxitos, trabajo, prosperidad, salud y todo lo bueno que te mereces y que se merece toda la manada que tienes a tu lado. Sabes que te quiero mucho, lo mejor, arriba a los corazones. Feliz cumpleaños, capó. Chao. It's your birthday and you cry if you want to 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 you would cry too if it happened to you. Nelly, te quiero, te adoro, te extraño, felicidades hoy que es tu cumpleaños. Me gustaría estar ahí contigo, pero últimamente el destino y la vida nos ha separado mucho, pero el amor sigue siendo igual de grande, el amor que yo siento por ti. Y seguimos compartiendo nuestras vidas, nuestros éxitos, nuestros fracasos. Felicidades porque últimamente la vida te ha dado muchas bendiciones y te las mereces todas y te mereces mucho más. Te quiero mucho, disfruta tu cumpleaños. I love you, I love you, I love you. Mua, 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 mua. Mua, 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 mua Gracias. Gracias.